Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Volver otra vez contigo Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Volverme a enamorar Volverme a enamorar